Si le estamos preguntando a los oyentes a esta hora, ¿Numeral Inseguridad? ¿Algo pasa? Nos conectamos 5 de la tarde, mire por talito, rápido así. Aló, ¿qué pasa? Y seguimos con nuestro TAS TAS de hoy, con nuestro emisor a ECO de Yucal. Bueno, ¿Numeral TAS TAS? ¿Te me le sientes insegura? ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Cómo es? Señor. Ya tenemos oyentes, sí, ¿Numeral TAS TAS? ¿Te me le sientes insegura? Señor, señor, señor. Sí, bueno, ya tenemos oyentes, ¿Con quién hablamos? Jorge Alfredo Vargas, Blue Radio Vos Populi, señor. ¿De qué barrio nos llamas? Aquí es Morato. No sé, bueno, ya. Morato, digamos que es Morato. No. Bueno, numeral, ¿TAS TAS? ¿Qué? ¿Te me le sientes insegura? Sí. ¿Cuál numeral? ¿De quién, señor? Estamos al aire. Yo entiendo, entiendo que te pongan nervioso. No estoy nervioso, señor. Es que usted se mete abruptamente. Abruptamente. No, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Pero por qué te oigo como más gordo, como más enojado? ¿Qué? ¿Cómo qué? No sé, yo tengo, no sé, yo lo palpo, yo lo palpo desde las... No me palpe, no me palpe. ¿Qué pasa, señor? Desde las ondas marcianas. Bueno, bueno, en fin. ¿Qué necesitas, señor? Lástima, no pudiste ganar, teníamos nuestro tastal listo y todo. Te perdiste de nuestros libros. Uy, tenemos como 1,522 millones de libros de la economía naranja. Y nadie reclamó. ¿Tiene libros de la economía naranja? Nunca nadie lo quiere. Libros muy importantes. ¿Qué vamos a hacer con esos libros? Ay, pero ya... Ese se lo leyó, ese de la economía naranja se lo leyó a un Pedro Vivero, ¿cierto, Pedro? ¿Usted se leyó ese libro? Ah, no, yo le he panático, le he naranjito total. Con el exministro Felipe Botrago. Lo escribió el presidente Iván Duque cuando trabajaba en el BID, sí, señor, cómo no. ¿Usted leyó el libro, don Felipe Zuleta también, el de la economía naranja? No. No, es que no es lo mío. No, eso toca meterle vino, don Felipe, porque... No, 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 ni con vino, ni sin vino, no es mi tema. No, no es lo suyo. Que no hay forma, no hay forma. No, y con vino le meto a Chente. No lo va a hacer un libro de economía. Vistas, don Felipe, ya que te unes a nuestro panelista, don Felipe, a las cintas de la tarde. Vistas eso de cómo es la vida del mexicano del charro, ¿no? Del charro. No lo mató el trago que dejó sobre el vía, iba a ir por una caída ahí. A ver, a ver. Está ahí paténtico. Menos mal está la esposa. Que ese irrespeto de allá, que doña Cuquita, ¿no? Es que así se conoce con ese nombre. Pero, ¿cuántos años lleva ella? Ella es doña Cuca. No sé, pero dicen así. No, cuquita, cuquita, cuquita. Dicen así. Dicen así. Pero si quita, no, porque ya don Vicente, ¿cuántos lleva con doña Cuquita? No, no, madre. A la mora y a la... Cuquita toda la vida. Por él, yo creo que es doña Cuca, ya es doña Cuca. Bueno, dejémoslo así, porque es la esposa del señor. Cosas, sí. Sí. Sí, cosas que se presentan. Ojalá pronta recuperación para Vicente Fernández. De acuerdo, muchas gracias. Unos llegan, otros van. ¿Viste lo de Messi? ¿Qué es lo de Messi? ¿Lo de París? Sí, lloro y todo, porque el papá no le pudo exprimir más al Barcelona, pero sí se lo dieron los jeques. ¿A usted le parece que fue lo del papá? Ay, tu pareja es como novia ingenua. No, si ese ya estaba palabreado al otro lado y yo saliendo. Está llorando. Ah, ya me lo hacía. ¡Una paja! Ella tenía todo organizado. Mire, la cifra, lo yo, 73 millones de euros. Mírate tú, ¿con esas cuántas vacunas comprarían en el mundo para calmar esto? Muchísimas, sí, señor. Muchísimas. Imagínate tú, es que el fútbol ya no es un negocio. Un negocio. Negocio. Ya no es lo de Nantes. ¿Ustedes siguen practicando fútbol allá? Claro. Ay, hermana, que teníamos... Claro. Aquí todavía jugamos y procuramos, pero pues, de todos modos, con esto de las contrataciones, eso se volvió fue negocio. Sí, es un negocio. Negocio, mejor dicho, toca cambiar la frase de Marx. La religión no es el opio del pueblo, sino el fútbol. El fútbol. ¡Ay, por favor! Uy, esa es una frase muy lanzada, diría yo. Vio lo de los 70 mil millones que están desaparecidos con lo de la parte de Internet y de las redes, que iban a ampliar las redes y la cobertura de Internet en Colombia, y se perdieron 70 mil millones. Imagínate tú, todo lo que pasó con la ministra... ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cómo se llama la señora? Karen Aburinen. Karen Aburinen. Karen Aburinen. ¿Cómo se llama, señora? Bueno, la señora, la ministra. La ministra. Karen Aburinen. Karen Aburinen. ¡Ay, como ya nos volvimos a editorial! Sí. Ya sacamos libros, mire. Tenemos el primer libro precisamente de la ministra Karen Aburinen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo desaparecer millones usando el Internet? ¿Así se llama el libro? Ay, no sabía. ¿Cómo va a ser best-seller? Best-seller, sí. Exactamente. Tenemos otro por aquí. Espera un momentico. Tanteamos que están sacándonos de imprenta. A ver este cuál es. ¿Cómo luchar contra un tanque de guerra? Sí. Hecho con los relatos de todas las personas que han bloqueado Marbel en Twitter. A ver. A ver. Señor, por favor. Mira, tenemos otro aquí. Confesiones de Doña Cuca. Ah, pero ese va a salir pronto. Ese lo tenemos guardado. Eh, en homenaje. No molesta a Doña María del Refugio Abarca, señor. Se llama. Se llama María del Refugio, ¿no? No, pues es Doña María, pero Doña Cuquita. Mejor Cuca. Me dicen Doña Cuca. ¿Cómo es el nombre original, Esteban? María del Refugio Abarca, Villaseñor. Es el nombre original de Doña Cuca. Ah, no, sí. Mejor Cuca. 58 años. Llevan juntos, casados. Una Cuquita. Sí, exactamente, Doña Cuquita. Bueno. Tenemos otro libro. Que se llama Problemas de la vacunación en Colombia. ¿Ah, sí? Auspiciado por Fischer. No. Johnson & Johnson y las vacrines. ¡No! ¿Qué es eso? Un café, permiso. Oiga. Cuidado. Y tenemos aquí... Oye, esto va a ser backseller. ¿Cuál? Backseller, ¿cuál? Tres años de soledad. ¿A un libro se llama...? Platos de la Casa de Nariño. ¡Ay, qué verdes! ¡No! ¡Hombre! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! Bueno, pero tú no me has dicho nuestro tastaz numeral. Numeral. ¿También le sientes inseguro? No, el hashtag es inseguridad voz popular, el que tenemos nosotros aquí. ¡Ay, qué copiones, pero qué copiones! ¿Cómo? Esteban no es copión. Es una propuesta que ha hecho para los oyentes, porque la inseguridad está muy, muy fuerte. Oye, ¿y ese policía robocos que compraron...? Cuidado, lo desvalijan en una comuna. No, pero no es Medellín, hombre. No hay que andar con cuidado, porque eso está bien difícil. Oye, ¿viste que el Cejas quiere ser presidente? El Cejas. ¿Quién es el Cejas? ¿Quién es el Cejas? El Cejas, el doctor. No, y con esta inseguridad, a veces le metió otro hacker. Ah, el doctor Oscar Iván Zuluaga, hombre, si es el personaje del día, lanzó su candidatura. ¡Ay, pobreza! De la Cejas Antioquia. Y eso hablan así todos como en plaza pública. ¿Qué es lo que está ahí? Tengo los destinos. Ay, como hablan de no ha sido, ya pasó de moda. Alguno de esos candidatos... O sea, la política se hace por Twister. ¿Alguno de esos candidatos le gusta a usted? ¿Le suena alguno de esos que ha oído? Bueno, una pregunta para mí. Pues sí, está hablando usted de eso. Bueno, gracias por invitarme. No, no estoy invitando a nada. Aquí está hablando. Yo creo que como están las cosas... Sí, mejor me quedo... Mejor me quedo leyendo la biografía que escribió Ernesto Macías. ¿Cuál? No, quizás no sé qué nada hace. No, se llama así el... Sí, viene en blanco para que uno lo llene. No, hombre, cómo se lo... No, no sé así de grosero. Si el doctor Macías podría aspirar a la candidatura presidencial. Hasta el presidente Duque lo mencionó en una entrevista... Por eso es el que le... Dice que le dio... Ese estuvo mejor. ¿El ojito? ¿Cuál? El guiño. El guiño, 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 guiño. Por eso. No, hay doña Silvia. Esa es la carmón de la rápida de Silvia y me gusta. La rápida... ¿Le gustan las rápidas de Silvia? Señor, ahora... ¿Le gusta rápido, guerrillero? Ay, ay, no hablemos de esto porque... ¿Me acuerdas de doña Cuquita y...? A ver. No, no, no. María del Refugio, abarca. Para que, por favor, se mejore el chente. El chente. Y que, bueno, no hay tantas cosas que pagan en este país. Ustedes estuvieron en el teatro... Espera un momentico que tengo aquí a Otto. ¿Qué quiere? ¿Ha estado ahí? Ay, a Otto. ¿Hablar de la inseguridad? Bueno, a ver. Ay, qué cosa. Uy. Uy. La seguridad. Ja, 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 ja. Me la dio tu administración. Jo, 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 jo. La pandemia, extranjeros, la pobreza. Ja, ja, ja. Y todo gracias a estos años de dolor de pandemia. ¿Y es así? Es como a vos. Es como a vos. Yo tengo el sur. Ven a prender. Quítate prender. ¿Va a durar ya? Ya. Bueno, ¿y qué más decimos? Porque está corto el licuado. Bueno, entonces vamos a la exigencia mejor. No tenía remoto. No, yo le tenía una pregunta antes de las exigencias. Era si había llevado Vicente Fernández alguna vez al teatro usted allá. En los tenidos. Al teatro menor. Al teatro menor. No, doña Rápida, Silvia. No, no tuvimos la oportunidad. No tuvimos la oportunidad porque... Durante toda esa época que mi mamá hizo como las giras. Sí. Las últimas giras. Que tocaba tener en el camerino le decíamos fruta. ¡No! Decía no. ¿Y toallas? ¡No! ¿No? No. ¿Qué es lo que quería? Era un trago. Decía así ya, su traguito. Sí, él quería... Así decía él. No, no, pero... Y ahí llegaba la esposa y le decía... ¡No más gente! ¡No más gente! Y él le decía... ¡No más cuca! Decía así porque así le decía... Claro. Porque se ponía bravo con ella. Claro. ¡Yo no quiero más cuca! Decía así. Estaba bravo. Estaba bravo. Porque claro, es lo que quería era jartar y cantar. Y ella le traía, digamos, los frutas. ¡No quiero más cuca! Decía claro, no quiero más. ¿Cómo? Claro. Claro que sí. Sí, no. Bueno, señor, lo dejo. Ay, cómo lo lloramos. Muchas gracias por haber participado abruptamente en el programa. Gracias, soy yo. Numeral, numeral. ¿Te me le sientes insegura? Ay, qué demencia. ¿Te me le sientes insegura? ¿Te me le sientes insegura? Bueno, entonces vamos a una exigencia. Ah, bien, señor, una exigencia. ¡Hombre! Oiga. Te traigo mi cariño. Saluda a la gente que está allá en la feria de las flores. Dijimos que cuando demonte un rapero al Transmilenio, no empieza a improvisar con la gente que va montada. ¿Por qué la cogen a uno? No. Dijimos que cuando demonte una amiguita al carro, no empieza a grabar el radio para subir una historia. ¿Por qué todo tiene que ver con...? Dijimos que cuando el bus vaya lleno, los que van sentados no se hagan los dormidos para no ser el puesto. Ah, sí, 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 sí. Uy, sí. Dijimos que cuando uno llama a cancelar un servicio telefónico... Telefónico. Exactamente. Lo atiendan igual de rápido que cuando uno lo compró, porque queda el raraco para... Sí, ahí sí se llama así. Dijimos que los mecánicos no inventen nombres rebuscados de repuestos para cobrar más caras arregladas del carro. El moflet. Es una mecánica sencilla. Es que el moflete, el no es que no. Bueno, señor, lo dejo porque ya está listo el padre Linero. Está listo don Felipe Zuleta. No nos dejes, no nos dejes. Sí, no, lo dejo a usted. Presencia sónica en la radio, en la televisión, en la radio. ¿Cuándo va a haber teletón? Por ahora no, desafortunadamente no. Yo no, ¿por qué? Porque la fundación la asumió otra fundación, para ayudar a la gente. Bueno, entonces por lo menos te vamos a ver en la caminata de Lendor y Tertén. Caminata Solidaridad estaremos, por supuesto, en agosto, como todos los años, sí, señor, colaborando. Y también cuando hay misas de alguna cosa. Sí, señor. Corpos Cristi, no sé qué. Exactamente, ahí estaré. Gracias, señor. Hasta luego, yo. Bueno. Qué emoción. Nunca 13. En segundos el padre Linero. Nunca me contestó. Don Felipe Zuleta. Ya regresamos.